En el extremo sur de la península ibérica, enclavado en plena provincia española de Cádiz y rodeado de una de las zonas económica y socialmente más deprimidas de toda Europa, se encuentra Gibraltar. Para los que nos estáis viendo desde España, este territorio británico de ultramar no necesita presentación. Cada dos por tres, por un motivo u otro, ocupa grandes espacios en los medios de comunicación, en algunos casos por noticias tan marcianas como esta. Ortega Smith petición de 10 años de cárcel en Gibraltar por robar un bloque de hormigón Smith dice a los piratas de Gibraltar que no amedrentan sus órdenes de detención. El Peñón vive del delito. En cambio, para los que nos veis desde cualquier otro lugar del mundo puede incluso que no conozcáis de nada esta pequeña ciudad, si es que la podemos llamar así, de apenas 34.000 habitantes. Una diminuta ciudad que España considera como la última posesión o colonia del Reino Unido en el continente europeo. Gibraltar es un territorio británico de ultramar, cuya soberanía fue entregada por los españoles a los británicos mediante el conocido Tratado de Utrecht en 1713, como parte del acuerdo de paz tras la guerra de sucesión española que llevó a los Borbones al poder. Pese a ello, las disputas y las reclamaciones territoriales sobre la ciudad, las aguas que la circundan o parte del territorio que ocupa, se han mantenido hasta el día de hoy. Ahora bien, ¿por qué demonios en VisualPolitik hablamos de un recóndito, diminuto y aparentemente intrascendente lugar? ¿A quién le importa realmente Gibraltar? Pues, queridos amigos, amigas, ¿y si os digo que el Peñón se ha convertido en uno de los territorios más prósperos y ricos de todo el mundo? Atentos. España considera a Gibraltar como la última colonia británica en territorio europeo. Como España siempre ha hecho desde esta tribuna, no puedo dejar de recordar que Gibraltar es la única colonia existente en el territorio europeo. Sin embargo, siendo justos, esta es una definición que tiene más agujeros que un queso gruyer. Por ejemplo, el ejecutivo gibraltareño está actualmente liderado por este hombre, el ministro principal Fabián Picardo. Un hombre que encabeza un gobierno, el de Gibraltar, que disfruta de un grado de independencia y autogobierno prácticamente total en lo que respecta al territorio. Lo que incluye incluso poder desarrollar regulaciones, impuestos y normas completamente diferentes a las del resto del Reino Unido. Además, y a pesar de contar con solo 34.000 habitantes, Gibraltar tiene también su propia constitución. Su última reforma se llevó a cabo en 2006. Y lo cierto es que, reforma tras reforma, el gobernador británico ha ido perdiendo peso en favor de las autoridades locales. Hasta el punto de que en la práctica bien podríamos hablar de un territorio que de facto es en gran medida independiente. Por si fuera poco, en 1967 el 99,64% de los gibraltareños votaron en un referéndum a favor de seguir bajo la soberanía británica. Y luego, en 2002, ni más ni menos que el 98,97% de todos los gibraltareños rechazó en otro referéndum la soberanía compartida con España. Así que ya lo veis, por mucho que tantos y tantos políticos españoles se empeñen en hablar de colonia, la realidad parece muy distinta. Con todo, y a pesar de su escasa población, el tema Gibraltar volvió a copar todas las portadas y el debate político en la España del 2016. ¿Por qué? Pues… Atentos. Tras el Brexit, la bandera española está ahora mucho más cerca de Gibraltar. José Manuel García Margallo y Marfil, ministro de Exteriores de España entre 2011 y 2016. Exacto, el Brexit lo cambió todo. El resultado del referéndum en Gibraltar fue contundente. Ni más ni menos que el 95,9% de los gibraltareños, también conocidos como los llanitos, se opusieron al mismo. Lo que no resulta para nada extraño. El miedo a quedarse aislados y a sufrir perjuicios de todo tipo por las trabas fronterizas empujó a los gibraltareños a sumarse con fuerza a la campaña contra el Brexit. Y es que, por ejemplo, la economía de Gibraltar depende en gran medida de los más de 9.000 trabajadores españoles que cada día cruzan la frontera para trabajar en este territorio británico. Así que ya os podéis imaginar el grado de integración que existe. Pese a ello, la salida del Reino Unido del club comunitario es ya una realidad. Y eso ha hecho que en VisualPolitik nos hagamos unas cuantas preguntas. ¿Qué futuro le aguarda Gibraltar? ¿De qué demonios vive exactamente el peñón? Y ojo, porque creo que las respuestas os van a sorprender. Queridos amigos, amigas, como os decía antes, Gibraltar se ha convertido en uno de los lugares más prósperos de todo el mundo. Atentos. ¿La roca más próspera? Queridos amigos y amigas de VisualPolitik, Gibraltar se ha convertido en un territorio tremendamente próspero. Y qué queréis que os diga, eso es algo que se nota. Entrar en Gibraltar implica experimentar una diferencia abismal respecto a la situación socioeconómica del territorio español que lo rodea. Es prácticamente como pasar de la noche a la mañana. Mientras que entrar en Gibraltar supone darse de bruces con torres y urbanizaciones de lujo en construcción, coches de alta gama, negocios en auge y una tasa de desempleo de menos del 1%, la situación al otro lado de la frontera es completamente distinta. Ahí está por ejemplo el caso de La Línea de la Concepción. Fijaos. La Línea de la Concepción, la ciudad española que hace frontera con Gibraltar, padece una situación económica y social muy complicada. Es de hecho protagonista habitual de los realities televisivos enfocados a cuestiones de crímenes, marginalidad y narcóticos. Con alrededor de un 70% de desempleo juvenil en algunos barrios deprimidos, la ciudad y toda su comarca circundante, el campo de Gibraltar, son pasto del narcotráfico y la inseguridad. Se calcula que más de 3.000 personas participan del tráfico de estupefacientes que llegan desde África. Junto a ello, el contrabando de alcohol, tabaco y las ayudas públicas son algunas de las principales actividades del entorno. Evidentemente, las diferencias se notan por los cuatro costados. ¿Queréis algunos ejemplos? Pues fijaos. Mientras que en La Línea el salario medio apenas supera los 17.000 euros anuales, apenas a unos pocos cientos de metros de distancia, en Gibraltar este salario promedio se multiplica por más de dos, hasta superar los 36.000 euros. Y ojo, porque si utilizamos otras estadísticas, como la inversión o la productividad, las diferencias son aún mucho mayores. De hecho, basta con que echemos un vistazo a la producción económica de este territorio para entender de qué estamos hablando exactamente. Pues bien, para que os hagáis una idea, a pesar de sus 34.000 habitantes y de su ridícula dimensión se espera que el PIB supere pronto los 3.500 millones de dólares, una cifra que ya había sido batida antes de la pandemia. Hablamos, amigos, de un PIB per cápita de unos 100.000 dólares. Es decir, que mientras Gibraltar se está convirtiendo en uno de los territorios más prósperos de toda Europa e incluso de todo el mundo, con una tasa de crecimiento real medio de casi el 7% anual durante los 10 años previos al coronavirus, la zona española que lo rodea es por contra una de las áreas más deprimidas de la Unión Europea. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos es ¿De dónde demonios sacan el dinero los llanitos, los gibraltareños? ¿Cómo puede un lugar tan diminuto ser al mismo tiempo tan próspero? Pues evidentemente, con apenas 6,8 kilómetros de superficie, la mayor parte de ellos ocupados por la Gran Roca, por el enorme Peñón, las opciones son limitadas. 0% sector primario y prácticamente 0% industria. Amigos, este territorio se dedica casi por completo a los servicios y podemos encontrar 4 actividades destacadas. El puerto, las finanzas, el turismo y, tal vez por encima de todo, el juego en línea. Gibraltar es uno de los principales puertos del mar Mediterráneo para el repostaje del combustible, el conocido como bunkering, y que constituye entre el 85 y el 90% de la actividad total del puerto. Su liderazgo en esta materia se explica en buena medida gracias a que el repostaje de barcos mercantes en Gibraltar está libre de impuestos. La segunda gran actividad de Gibraltar son las finanzas y los seguros. Una industria que el gobierno no local lleva años promoviendo. Tanto es así que, a pesar de ser un sitio tan pequeño, cuenta con alrededor de 20 bancos internacionales con sede o sucursal, donde se dedican casi en exclusiva a la gestión de activos financieros offshore. Ojo, Gibraltar no es un paraíso fiscal, pero se ha puesto sobre la mesa una regulación ágil e impuestos moderados. Por ejemplo, no graba las ganancias de capital y fue una de las primeras jurisdicciones de todo el planeta en crear un marco regulatorio adaptado a las fintech. Otro ejemplo, su relativamente reducido impuesto sobre los beneficios empresariales, actualmente del 12,5%, ha contribuido a que muchas empresas establezcan su sede en este lugar, hasta el punto de que hay unas 20.000 empresas en este pequeño territorio de 34.000 habitantes. Luego, el turismo es otro de los grandes atractivos de este lugar. Cada año entre 11 y 12 millones de turistas y visitantes llegan al Peñón, lo que supone una de las tasas de turistas en relación a los residentes más altas de todo el mundo. Y no, no es algo casual. Además de sus peculiaridades y hasta ahora ausencia de impuestos indirectos, el desarrollo turístico y la atracción de grandes fortunas es algo que las autoridades y los empresarios locales han tomado muy en serio. Ahí está el desarrollo de puertos deportivos como el Ocean Village que veis en pantalla. O también la inversión de 300 millones de dólares para desarrollar Victoria Case, un complejo de 130.000 metros cuadrados ganados al mar que contendrá, entre otros, 1.500 apartamentos de lujo, espacios comerciales y un hotel. Pero esperad un momento, porque si hay una industria en la que Gibraltar destaca a nivel mundial, esa no es otra que el juego en línea, los casinos online. Y es que, veréis, desde que en 2005 el gobierno del Peñón sacara adelante una nueva ley del juego, esta industria se ha disparado hasta el punto que algunas de las principales empresas de juego online de todo el mundo están instaladas justo aquí, en el Peñón. Estoy hablando de empresas como William Hill o Triple 8 entre otras muchas. Gibraltar, amigos, se ha convertido en un enorme hub mundial del juego online. Ahora bien, ¿por qué estas empresas han escogido exactamente este recóndito lugar? Pues entre otras cosas porque este lugar tiene una de las regulaciones más avanzadas de juego electrónico de todo el mundo. Una comisión regulatoria que trata de avanzar con los tiempos, al fin y al cabo es que se la juegan todo a ser competitivos y un bajo nivel de impuestos sobre el juego. Gibraltar tiene un enfoque favorable para los negocios que hace que sea fácil para las buenas empresas establecerse y operar. Hay muchos asesores locales listos para apoyar la creación. Y los representantes gubernamentales pertinentes y sus equipos son accesibles y prácticos en su apoyo. Julian Harviss, CEO de Pragmatic Play En total, la industria financiera y el juego online suponen alrededor del 40% de todo el PIB local. Queridos amigos, amigas, tal y como hemos visto en otras ocasiones, una de las grandes ventajas que tienen estas microjurisdicciones es que tanto las autoridades como la propia población tienen muchos incentivos a explotar sus ventajas competitivas. Hasta tal punto que habitualmente se comportan casi como empresas con una misión. Adaptarse a los tiempos lo más rápidamente posible y maximizar la creación de actividad económica. Y ese es el caso del Peñón, de Gibraltar, cuyo gobierno tendrá muchas cosas criticables. Pero que no solo adopta constantemente regulaciones avanzadas y competitivas para la industria de los servicios profesionales, sino que trabaja de estajo para atraer empresas e inversiones, sacar adelante proyectos de alto valor y mejorar el ecosistema local. Por ejemplo, a pesar de tener solo 34.000 habitantes, en 2015 comenzó a operar su propio mercado de valores, la bolsa de Gibraltar. Los resultados saltan a la vista. Sin embargo, un momento, porque ahora el Brexit ha supuesto todo un punto de inflexión. Y la pregunta, la gran pregunta que podemos hacernos es ¿Hasta qué punto Gibraltar puede salir perjudicado o beneficiado de toda esta enorme revolución política? Atentos. A pesar de lo que muchos creen, lo cierto es que por ahora el Brexit en Gibraltar, salvo por la sustitución de la bandera europea por la de la Commonwealth, no se ha notado demasiado. Esto ha sido así porque las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea no se aplicaban a Gibraltar, cuya situación acordó negociarse por separado. Y precisamente, para evitar un Brexit duro que hubiera supuesto muchas trabas tanto para el Peñón como para los trabajadores y proveedores españoles que viven de este inclave británico, los gobiernos de las tres partes implicadas, España, el Reino Unido y Gibraltar, impulsaron el llamado Acuerdo de Nochevieja. Un acuerdo político que tal y como podréis imaginar por su nombre sucedió en extremis un 31 de diciembre de 2020 y que fijó un periodo transitorio de cuatro años con medidas especiales para Gibraltar. El Acuerdo de Nochevieja cambiará por completo la situación del Peñón con su entorno. El acuerdo establece la libre circulación de personas y mercancías, lo que supone incorporar a Gibraltar por primera vez al Espacio Schengen. Esto conlleva la desaparición de la Verja, el Paso Danero y los controles que había en la frontera entre España y el territorio británico, lo que supone por ejemplo que los británicos para entrar en Gibraltar tendrán que pasar un control de pasaporte, cosa que el resto de ciudadanos europeos no tendrán que hacer. De hecho, el control migratorio del puerto y el aeropuerto gibraltareño estará bajo control de la Unión Europea, concretamente del Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Y no solo eso, en principio en Gibraltar se aplicará la política aduanera y de comercio exterior de la Unión Europea, lo que también afectará a los propios productos procedentes del Reino Unido. Asimismo, las autoridades gibraltareñas tendrán que poner en marcha cambios regulatorios para equipararse a las normas comunitarias en materia, por ejemplo, de IVA o impuestos especiales. Es decir, que aunque siga estando bajo soberanía británica, el Peñón quedará más unido que nunca a la política comunitaria. Por supuesto, las fricciones están garantizadas. Sin ir más lejos, el 20 de julio de 2021, la Comisión Europea presentó el borrador que sentará las bases de la negociación de la relación futura entre ambas partes una vez pasado el periodo transitorio de cuatro años. Entre otras cosas, este borrador contempla que el control de las fronteras dejará de estar en manos del Frontex para quedar directamente bajo control de las autoridades españolas y sus cuerpos de seguridad, lo que no tardó en hacer estallar la furia. Reino Unido choca con la Unión Europea sobre el estatus de Gibraltar post Brexit. El secretario de Exteriores ha acusado a la Unión Europea de buscar torpedear la soberanía británica sobre Gibraltar. Y ojo, porque en Gibraltar el debate está servido. Mientras que el gobierno defiende el acuerdo con la Unión Europea, buena parte de la oposición no lo tiene tan claro. Tienen miedo de que las normas y exigencias comunitarias puedan terminar emocionando la prosperidad local. En VisualPolitik estaremos ojo a vizor, pero de momento turno para ti. ¿Qué te parece el caso de Gibraltar? ¿Logrará convertirse este diminuto lugar en toda una referencia mundial de lo que has escuchado que te gusta y que no te gusta? Como siempre puedes dejarnos tu respuesta por aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo se ha resultado interesante no olvidéis darle al botón de like. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.